Gusto y el agrado de saludarlo en esta noche de martes por el show de Racing AM 830 Radio del Pueblo al querido Pablo Maximiliano Cuadra, actual delantero de Unión de Santa Fe, surgido del predio Tita, obviamente muy identificado con la academia. Maxi, buenas noches, te saludo Miguel Hernández, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿bien bien ustedes? Bien, por suerte, más allá del golpe del pasado domingo, muy contentos principalmente de poder dar la posibilidad de dialogar con vos. Maxi, antes que nada que nos cuentes un poco cómo te estás recuperando de la lesión, tengo entendido que se trata de una hernia en Guinaldo, ¿es así? Sí, sí, no, ojalá fuese una, fueron tres. Bueno. Tres hernias en Guinaldo y nada, ya estoy bien, estoy diciendo el técnico, así que por suerte tomé una articulación bastante rápida y pude entrenar antes de que arranque el torneo. Bueno. Perfecto. ¿En qué plazos de recuperación te quedan todavía como para poder volver a integrar el primer equipo, Maxi? Ya estoy, ya estoy, estoy en condición del técnico, hice fútbol el sábado, así que nada, hace una semana y diez discaturas de día ya arranqué a entrenar normal prácticamente, así que esperando partidos. Perfecto. Quizás, a ver, ¿estás entonces en condiciones de poder integrar el equipo del próximo viernes en el debut de la Superliga? Sí, 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 estoy en condiciones, así que nada. Ya quedan las manos del técnico y me acababa viendo el partido y dije que quiero el penal. Bueno, la verdad por acá lo vimos más tarde, así que nos viste justo la novedad de que lo había errado. Bueno, uno siempre se pone contento, si quiere River nos ha jugado unos buenos tragos últimamente, así que bueno, no viene mal que lo haya errado el Cordobés Suárez. Bueno, de cara al viernes, entonces, depende del técnico, ¿cómo está justamente el Tatengue para arrancar este torneo? Me imagino muy entusiasmado, y vos jugarías un partido muy especial, ¿no? Sí, sí, hicimos una muy buena pretemporada. Nos preparamos para este partido, así que nada, en mi caso es especial porque prácticamente toda mi vida ahí en Racing y hoy ir y estar del otro lado es difícil, pero es lindo volver, así que nada, ansioso por que sea viernes. Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Ignacio Rodríguez. Buenas noches. Bueno, ¿viste el partido contra Boca Unidos? ¿Qué sensaciones te dejó? Sí, 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 lo vi, nada, un Racing positivo así, ya no era el resultado que esperaban todos, pero todos se vio que se fueron a buscar y bueno, a veces la suerte te juega en contra, y nada, uno tiene que estar preparado para todo, pero lo bueno es que, nada, las cosas positivas están y Racing sigue buscando. ¿Y pudiste hablar con alguno de tus ex compañeros del partido o todavía no conversaste? No, 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 no hablé con ninguno de los chicos, nada, hablo con, más con el empleado del club, que los conozco más y suelo hablar bastante seguido. Buenas noches, Maxi. Te quería consultar, ¿qué significa para vos ahora volver al cilindro ya, pero como jugador así de unión de cara a este partido? Lo vuelvo a repetir, es algo muy lindo, volver al cilindro. Obviamente que, nada, ahora estoy decidiendo a la camiseta de unión y voy a hacer lo posible para el equipo, pero, nada, es muy lindo volver al lugar donde creciste, así que, nada, voy a ir anchioso, como lo dije. ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches, te saluda Rodrigo Díaz. Preguntarte por el partido del viernes, ¿con qué rival creés que se va a encontrar en Racing, teniendo en cuenta, bueno, que hubo bajas importantes en Unión, pero también llegaron jugadores, algunos, bueno, de jerarquía? Es un equipo duro, que va a correr, va a correr, va a meter y, nada, va a intentar atacar como sea. Es un equipo muy duro y, nada, obviamente también tenemos que tener precauciones porque no empezamos el campeón, pero vamos a tratar de manejar el partido. ¿Cómo te vas, Maxi? Saludad a Federico, buenas noches. Maxi, ¿cómo haces el balance de hasta ahora en Unión, hasta, bueno, hasta Julio estamos en este momento? ¿Cuál es tu balance en general de cómo te fue en el Tatengue, según para vos, no? No, muy bien. La verdad que yo tengo un balance positivo. Me tocó convertir, me tocó meter resistencia. Los chicos, la verdad que me tienen una confianza y sumé varios minutos. Así que, la verdad que estoy contento por estos seis meses y, nada, espero que sea más positivo estos seis meses que quedan. Maxi, repasando un poquito, obviamente, tu pasado en la academia, podemos hacer un raconto, si se quiere, que habías tenido un 2017 con un gran arranque en aquel equipo de Diego Coca. Recuerdo, por ejemplo, convertís un gol clave jugando en cancha de Quilmes, como para dar vuelta el partido. Después, terminé siendo clave en aquel equipo que se mete de arremetida en la Copa Libertadores con el sprint final de las tres victorias. Alilo, vos, Chila Gómez, Braia Mancilla, mismo Saracho que ha dado sus primeros pasos, acompañando, lógicamente, Lautaro Martínez, Acuña, Lisandro López. ¿Crees que con la llegada de Coudet, más allá de que te dio alguna chance en algunos partidos, perdiste un poco de protagonismo y mismo de rodaje? No, no, yo ya, antes que llegue el Chacho, ya había salido del equipo de arranque, y nada, después, bueno, llegó el Chacho, vinieron muchos delanteros de jerarquía, y obviamente, estaba de pérdida más terreno, entonces, yo tomé la decisión de poder salir a sumar minutos, porque veía que no iba a tocar entrar un rato, qué sé yo, y bueno, tomé la decisión de salir a jugar, acá en Unión lo estoy contiguiendo. Con respecto, Maxi, a lo que se viene dando, que en realidad, si se quiere, es una forma que el Chacho es la que elige, decir, para los juveniles, o quizás delanteros, lo que hay una coincidencia, que es, para darle más rodaje, Racing termina cediendo, en este caso, a vos, a Arabia Mancilla, a Augusto Lotti, ahora también pasa algo similar con Nico Musio, había pasado con Brian Álvarez, quizás cederlos a otros clubes, como para que tengan más rodajes, ¿crees que es una casualidad, si se quiere? ¿O el Chacho lo que busca es eso, para después que vuelvan, digamos, con mucha más madurez para volver a jugar a Racing? No, no, la realidad es que son decisiones más personales que directivas. El jugador decide irse a sumar minutos porque, nada, ve que no le va a tocar, y, nada, hasta que yo se dé, siempre fue una decisión de los jugadores. Así que, yo decidí venir a Unión, a sumar minutos, nadie me dijo nada a mí, que me vaya, y, nada, fue decisión mía. Bien. Clarísimo. Teniendo en cuenta que tu préstamo termina a fin de año, con el Tatengue, ¿tenés ganas de luchar por un lugar cuando te reincorpores a Racing, o planeás hacer como ahora y seguir buscando minutos? Sí, uno siempre sueña volver al club donde te dio todo. Racing es un club gigante, y, nada, me gustaría poder ir y pelear por estar entre los 18, entre los 11, que, obviamente, fue lo que siempre soñé y es lo que más sueño. Pero, te vuelvo a repetir, me quedan seis meses, tengo que, qué es lo que pasa acá en Unión, tengo que hacer las cosas muy bien para poder ir y pelear en ese lugar. Maxi, ya volviendo un poquito a lo que fue tu paso por Racing, ¿quién fue el mejor entrenador que tuviste y con quién te sentiste más cómodo? Más cómodo me sentí con Diego, cuando me nombraste, en su momento, ahí me sentí cómodo, y en el mejor técnico que tuve, el Chacho. Sí, y... No, tiene una idea muy clara y, la verdad que, me sorprendió. Sí, muchos de los jugadores hablan de que también el Chacho es uno más dentro del plantel, ¿eso ayuda al futbolista para poder dar todo de sí? Sí, sí, obviamente que ayuda, que un técnico, digamos, el técnico tiene la cabeza del equipo, y si el técnico dice una cosa, todos tienen que ir atrás de esa cosa. El técnico marca el territorio, digamos, el camino. Estamos charlando con Maxi Cuadra, en Radio El Pueblo, en el show de Racing, en Vigo, 9.25. Maxi, te quería preguntar, no sé si lo pensaste o no, ¿no? Si te toca la suerte de hacer un gol el viernes, ¿vas a gritarlo o no pensás en eso? No, 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 no. Tengo respeto por Racing, no lo voy a gritar. Clarísimo. Obviamente, en forma de chicana, ¿te has comunicado con algún excompañero? Imagino muchos amigos conocidos para alguna pequeña apuesta, ¿algo o no? No, 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 todavía no. Bueno. Todavía no, pero sí lo voy a joder, voy a joder. Tengo muchos, digamos, hice muy buenas tardes ahí en el club, una vez más, no querían que me vayan algunos compañeros. Así que, nada, seguramente no voy a hablar ante el partido. Bueno, y lógicamente también fuiste parte del equipo campeón, hasta convertiste un gol en Paraná contra Patronato. Una gran jugada que hacés con la Pantera Bow. Y hablaste de manera excelente de los delanteros, tanto de Lisandro y también del Churri, que, digamos, que a un nivel que ellos habían llegado, que de alguna manera vos decías que hasta estaba bien, que quedes relegado por el nivel que ellos habían alcanzado. Imagino que con ellos también se dice contacto, ¿no? Sí, sí, con el Churri, bueno, le mando otros mensajes. Nada, tenía muy buena relación y la verdad que tiene un nivel importante, tiene mucha experiencia. Lo habrán visto a lo largo del torneo, nunca bajaron el nivel y lo sigo sosteniendo. Tiene los mejores delanteros del fútbol argentino. ¿Ya pensaste, Maxi, con quién vas a cambiar camiseta el viernes? Había quedado con el Oso Gigali, sin jugar. Le había dicho que quería su camiseta. Y no se dio, no se dio. Me la había mandado y yo no la pude mandar. Así que ahora seguramente le voy a molestar y queda la camiseta del Oso. Maxi, si te tengo que preguntar por el gol más importante, jugando para la Academia, se me vienen a la mente varios, pero me gustaría que vos me lo digas. Y tengo una jugada que hacés, que seguramente te vas a acordar. Quizás no todos la tengas en la narrativa, porque el final no fue el más feliz. Me acuerdo de todo, así que es más, me miro todo. Puedo decirme cuál. No, acá estamos diciendo, capaz que el de Quilme, que fue muy emotivo, con gol cruz sobre la hora. Ah, no, no, me quieren que tengas una jugada en la cabeza, por eso te dije. Una jugada, una jugada. No, y la jugada sí, yo te la voy a decir cuál es. Primero te quería preguntar por tu gol, por el que más habías gritado, el que más te acordás. Y el que más me gustó fue a Islas Doradas, pero el que más gritó fue con gol de cruz por el tiempo. Y sacó un invicto, además, allá en Mendoza. No, no, yo el invicto no lo tenía. Bueno, es cierto, muy bien. Más que nada por el minuto. Bueno, no, la jugada que yo te quería decir, que bueno, me decís que te acordás de todo y muy bien. Fue el clásico contra Independiente en el 2017, que lamentablemente perdemos. El primer tiempo es una, tocás por un lado, vas por el otro, pasás entre dos, se lo servís a Bou. Neri. Claro. Bueno, Neri Domínguez, exacto. Sí, me lo he visto a Corrá cuando se va al club. Bueno, se lo servís a Bou, mirá que la Pantera es infalible. Justo ahí, en vez de meterlo con pelota y todo, decide colocar. Yo creo que si esa pelota entra, si termina siendo gol, nada, queda obviamente en el recuerdo. Nosotros estamos transmitiendo ahí arriba justamente una de esas gargantas. Y la verdad que cuando dijimos cuadra, lo que se me vino fue esa jugada maravillosa que habías hecho. Sí, me acuerdo perfectamente. Pero bueno, son cosas del partido, no nos tocó y habíamos hecho un gran partido. Tengo una pregunta, Maxi, ya para ir terminando de mi parte, porque te leí de alguna nota que hiciste con algunos colegas hace un tiempito, que no te sentías campeón del torneo, realmente que Racing ganó el último torneo. ¿Seguís pensando así o tuviste algún cambio en ese pensamiento? ¿Cómo, cómo, cómo? Si te sentís campeón del último torneo, porque leí de alguna nota hace un tiempito, que dijiste que no te sentías campeón con Racing en el último torneo. ¿Y yo no? Sí. ¿O leí mal? No, yo dije que yo sí. No, si no, quizás remarcamos que vos claramente tenés campeón, aparte, como te decía, compartiste un gol y fuiste pieza importante de recambio, más que nada en el primer semestre. De hecho, ayer, viendo el partido, estaba andando la repetición del partido con Unión, entrás en el segundo tiempo, justamente, del partido que Racing ganó 1-0 con tanto de Augusto Solari. ¿Con quién? Con Unión, justamente. ¿No entraste? En la fecha 6 con Unión. Que ganamos 1-0. No, yo jugué, claro, yo jugué para Racing. Por eso. Ahí fui para Racing. Claro, que eras pieza importante de recambio, justamente. Ah, sí, sí. Exactamente. Sí, entré casi todos los partidos el primer semestre. Me tocó entrar un ratito. Más que nada, en los partidos que íbamos a hacer, ¿viste? Ahí entré. Y, Maxi, vos que estuviste bien de cerca, obviamente, al plantel, ¿qué tuvo el equipo para ser campeón? Y si tenés que hacer un top 3, ¿a quién elegís de los mejores jugadores? Eh, top 3 mejores jugadores. Sí. Bueno, el equipo tiene muchas jerarquías, muchísimas. Eh, ahí te, la verdad que es sorprendente. Mirás jugadores, los recambios que tiene y sorprende. Después la actitud. La actitud, nada, todos los partidos salen a buscar con hambre. Eh, está bueno. Y el top 3, Sigali. Sigali. Sigali y Sigali. Para mí el oso es muy fundamental. Muy bien. Algo hay, ¿no? Algo hay ahí. Hay la mitad. Hay la mitad y muy bien. Sabés, Maxi, que nosotros en las transmisiones te teníamos un apodo que era simpático. Sí. Cuando arrancaste, que estaba también de moda el marginal, y además te decíamos el loquito más picante del costado, porque siempre, de alguna manera, iba justamente por... Lo rapito. No sé si lo habrás visto en una red social o el, pero el loquito más picante del costado. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Justo antes de hablar con vos, decíamos que algo que quizá le está faltando a este Racing en los últimos partidos, mismo de Copa de la Superliga, también lo traen con Bocumidas, es justamente alguien que vaya por afuera, que genere surcos, que genere desequilibrio, que pueda desbordar. ¿Lo sentís así? ¿Sí? Sí, sí, qué sé yo. La verdad que no sabría describir, seguro de repetir, Racing tiene muchos jugadores, puede ser. Puede ser que sea una opción, no voy a opinar, pero... Racing tiene muy buenos jugadores que pueden sacar cualquier partido adelante. Perfecto. Maxi, la última, y te agradecemos obviamente la experiencia de conversar con el Joe de Racing, justo en la previa, a 72 horas antes del partido, jugaste con enormes delanteros, Lautaro Martínez, Praia Mancilla, Lisandro López, Triberio, Gustavo Bou. Si te tenés que quedar con uno para jugar un fútbol 5, ¿con quién de todos ellos te quedás? Y hace un mes jugué con Gustavo, que te lo dijo Gustavo. Bien, era encantado. Clarísimo. Era encantado. Bien, estupendo. Bueno, Maxi, te agradecemos muchísimo la buena onda, te deseamos el mayor de los éxitos el viernes nuevo en el cilindro. Quizás no para el viernes, lógicamente, pero después que la rompas todo, así que vengas a ganar la Copa Libertadores el año que viene. Vale, muchísimas gracias, le mando un saludo grande. Bueno, cuando vuelvas, volvés a ser el loquito más picante del costado, que lo va a estar. Esperemos, esperemos. Gracias. Fuerte abrazo, Maxi. Gracias, Maxi. Abrazo. Abrazo.